El genio de Patrick hizo un laburazo llevando el Hereford a la Premier y me dijo Panda necesito una enchulada, no le encuentro la vuelta a la táctica y bueno tuvimos que ver un par de cositas para poder hacer lo siguiente. Si bien no lo pude seguir mucho porque se venía a la convocatoria de Suecia y él tiene la selección también como parte de esta partida, nosotros logramos esta victoria 2 a 0 en Anfield frente al Liverpool a domicilio con quien hace no mucho habíamos perdido 3 a 1 en casa y esta victoria 3 a 1 frente al Paris Saint Germain que era el líder del grupo de Champions con Mbappé y compañía en su mejor momento me parece que la táctica está más que aprobada y ahora vamos a conocerla en un nuevo capítulo de Enchulame la Táctica. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y vamos a hablar un poco de este Hereford de Patrick que llegó a la Premier League en el año 2031 y tiene un buen cuadro, muy buen cuadro y ahora justamente venía en una racha negativa como les había contado recién. Estuve analizando un poco, estudiando un poco qué es lo que tenía la táctica, qué es lo que estaba trabajando ahora Patrick en este equipo y de verdad por ejemplo acá no noté nada raro, a priori, a principio cuando estaba viendo este apartado. No noté nada incongruente, nada que no me sonara bien, quizás dentro de todo una de las cosas que a mí nunca me llama mucho la atención es el hecho de presionar adentro porque muchas veces genera espacios entre líneas porque los jugadores no interpretan bien esa presión. Y quizás es de las pocas cosas que me fijé a simple vista. Después otra de las cosas que noté rápidamente hacia golpe de pájaro es que había muchas instrucciones individuales que las fui quitando porque me pareció que todo esto que está acá daña bastante la cohesión de un equipo que estaba jugando no solamente a un nivel de Premier League, que es un nivel muy importante, sino también con jugadores que están con la calidad justa y no tan superior al resto de sus rivales. Entonces si somos un equipo sumamente superior y queremos hacer cosas con la táctica de esa manera, no vamos a tener problema. El tema es cuando somos un equipo que no es tan superior y que necesita definitivamente del juego colectivo para poder asociarse bien. Eso no ayudó mucho a los movimientos del equipo. Después otra cosa que estuve analizando fue, algo que siempre digo, cómo es la calidad del equipo. Si uno va acá a la parte de las estrellitas, las famosas estrellitas y mira la calidad del equipo. Algo que me llamó la atención mucho y que fue algo en lo que me basé para crear la nueva táctica de este Hereford es la ausencia de laterales. En la gran cantidad de jugadores que hay, los laterales que aparecen entre los mejores son Oli Percival, que en realidad un metro ochenta y seis, ochenta y seis kilogramos. Y con un diez en regate, para mí es un zaguero. Y después tenemos el siguiente, sería por ejemplo Patricio Salazar, este chico de acá, que en realidad claramente también es un zaguero. Pero fijándome en esos jugadores y en sus respectivos atributos, decidí que la táctica de este equipo, me pareció a mí, era más coherente a ser las inlaterales. ¿Por qué? Porque estamos jugando Premier League, porque estamos jugando a nivel europeo. Y en Europa, cuando en realidad tenemos un equipo de primer nivel, el lateral de por sí tiene que ser bueno. Tiene que ser muy bueno, porque si no va a tener problemas, va a sufrir. De hecho, por ejemplo, uno de los mejores inlaterales completos de Premier League, este muchacho, Condra Duke, que en realidad no es un gran marcador. Tiene nueve en colocación, nueve en concentración, ocho marcajes. Entonces, analizando esos detalles, decidí que por ejemplo, una táctica con laterales, era un poco un suicidio. Así que, le dimos una vuelta de cara y más o menos construimos lo siguiente y ahora les voy a explicar por qué. ¡Tarán, tarán! Denle la bienvenida al árbol de Navidad. Y con esto le ganamos al Liverpool, y con esto le ganamos al PSG. Y dirás, pero, ¿sufriste esos partidos? Y un poco sí, en algunos aspectos. Pero el equipo lo solventó bien y de hecho fui haciendo retoques a medida que se fueron jugando los partidos. Y encontré este estado de juego, que me parece que es el mejor. ¿Por qué? Porque da lugar a todos los mejores jugadores del equipo, da lugar a todos los cracks que tiene este equipo. Y al mismo tiempo también ayuda a generar un buen entendimiento de todos los jugadores, sus roles y cómo ellos interactúan en el terreno. Me pareció que esta formación era mucho más lógica para la calidad de jugadores que teníamos a disposición. Algo que siempre hago es mirar los partidos pasados. Y el equipo no había tenido un mal rendimiento frente a lo que fue, por ejemplo, el Arsenal en algunos aspectos. Sin embargo, por ejemplo, el lateral derecho tuvo un puntaje de 6.1 y tuvo que ser sustituido. Por ejemplo, tenemos acá que nos hicieron un gol a los 30 minutos y fue de pelota quieta. Algo que aparte se repitió en otros encuentros. El balón parado como una debilidad de este equipo. La posesión que cuando uno juega con ritmo bajo se supone que en pases cortos es un poco la idea. Positiva, pases cortos y justamente ritmo bajo no estaba sirviendo porque el Arsenal estaba dominando claramente. Aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando diagrama el equipo. De hecho, ante Southampton, dos cosas de las que decíamos hoy. Por ejemplo, goles que nacen de las bandas y justamente con espacios... Este animal es una rabona igual, ¿no? Pero desde espacios en donde se generan por adentro, por hacer la presión hacia afuera. Generan espacios por dentro que terminan en situaciones como esta o en descompensaciones tácticas como esta. En donde, por ejemplo, Percival era el único haciendo el balance mientras todo el equipo corría de atrás ante un contragolpe letal, ¿no? Que sea también por adentro. Entonces, estas cosas las pudimos cambiar. Ya con la nueva táctica, ya con el nuevo esquema que como les dije fue pensado y diagramado a través de la calidad de los jugadores. De hecho, si pueden observar, literalmente los 11 primeros jugadores son los 11 titulares de este equipo. Porque están aparte muchos de ellos en una calidad sobrada para lo que es el Hereford. Tenemos, sí, tenemos a tono menor. Jugadores como por ejemplo este Igor Moe Kremelovic. Que tiene 16 en aceleración y 15 en velocidad. Tenemos, Stansiu, acá en la banda derecha. 16 en aceleración y 16 en velocidad. Puglia, el media punta este por el centro con 15 en aceleración. 13 en regate, 16 en remate, 16 en regate. Dos Santos, sí, 15 en aceleración, 15 en velocidad y buen regate y buen remate. De hecho, bueno, Fernández quizás es el más lento, ¿no? Obviamente de la ofensiva, pero está rodeado de 4 jugadores que tienen gran calidad para resolver con el balón en los pies en velocidad, ¿sí? Y para encontrar espacios en velocidad. Entonces, yo digo, si tengo estos jugadores a quienes le podemos sumar por ejemplo a Lee Rogers que tiene 15 en velocidad también y muy buenos pases y muy buenos desmarques. Si tengo todos estos jugadores tan veloces y tan buenos, ¿por qué no subir el ritmo? ¿Por qué no encarar la defensa? ¿Por qué no un ritmo más alto? Y aprovechar, y no puse pases al espacio, pero se podría poner, tranquilamente se podría jugar con pases al espacio, sí, claro. De hecho, van a ver qué goles que hicimos vienen de esto, ¿no? Pero también el equipo actúa de esa manera cuando no tocamos nada en este aspecto, ¿sí? De hecho, centros rasos inclusive es algo que es cambiable yo, lo acabo de ver. Y bien podría poner, por ejemplo, centros colgados o centros variados, dado que tenemos un delantero como lo es Dos Santos que mide 1,87m. Entonces, centros rasos, si bien es rapidísimo, capaz que no es un gran cabeceador, pero pierde mucho sentido. Incluso tenemos suplentes también de muy buena altura para la ofensiva. Entonces, creo que por ahí también se explica que el ritmo alto, ¿sí? Y encarar la defensa tenga sentido. Ante Liverpool fue un buen partido en general de todo el equipo, ¿sí? Y arrancamos, viendo la primera jugada, con la presión alta. El delantero presionante, acá está Dos Santos, el delandote, el moreno. Agarra, marca y le roba la pelota al 21 de Liverpool a Piñeiro. En cara de frente, se mete en el área, justamente tiene 15 en regate, tiene 15 en remate. Patea desde la media luna y bueno, yo sé que Germán se le ayudó, pero justamente la idea esa es de regatar, encarar, aprovechar la velocidad, aprovechar la técnica de los jugadores. Y acá otra vez, Piñeiro se equivoca el pase, roba la presión, ¿sí? La presión del volante por afuera que estaba parado junto al lateral. Sale jugando rápido, toca hacia el medio y después la definición exquisita de Dos Santos, con eso mismo, ¿no? verticalidad, ritmo alto, ¿sí? Y aprovechar justamente las cualidades de los jugadores. Este partido ante Liverpool fue un partido, por ejemplo, muy parejo. Es cierto porque yo todavía no había retocado algunas cosas en defensa, que el equipo todavía no se había acomodado del todo bien. Pero sin embargo, ya pueden ver que inclusive tuvimos mucho más la posesión, con un ritmo alto que con un ritmo bajo. 57% de balón. ¿Por qué? Porque recuperamos mejor la pelota gracias a los 4 o 5 hombres que tenemos el arbolito en ofensiva. Esa presión alta mejor efectuada también ayudó mucho. Quizás sufrimos en defensa porque los 3 agueros y el doble medio centro están un poco desprovistos. Pero fíjense que el arquero es muy bueno. Matthew Kertschel es muy bueno. Hay que arriesgar, hay que darle la posibilidad, que es un arquerazo. Este hombre es un golerazo. Y al mismo tiempo, por otra parte, tenés una línea de 4 bien parada, que todos rindieron muy bien, con un excelente puntaje de 8 puntos y 7 puntos para arriba. Muy buen trabajo defensivo. Quizás el más flojo en todo el partido fue Enzo Fernández, con 6.7. Y tampoco desentonó a Enzo con sus 30 años y sus excelentes mentales y pases. De hecho, si no fuera porque Enzo tiene la cualidad que dice que lanza desde lejos, yo a Enzo perfectamente le pondría un rol de organizador adelantado ahí en la posición de la media punta. Pero aprovecho esa cualidad y le doy más libertad también con balón, porque vamos a ver lo que pasó ante el Paris Saint Germain. Así arrancaba el partido. Sale jugando Solomón, ahí está el medio cierre, ¿no? El medio cierre que todavía no tenía espacio para entrar porque Percival no se había abierto lo suficiente. Debería caer en teoría por acá. Se la da al organizador itinerante, que mete un pase, porque este hombre tiene una capacidad de pase enorme y había que darle la posibilidad de eso mismo, de meter buenos pases, para Pulia, como les digo. Pero aceleración, este hombre se destaca por la aceleración. Queda mano a mano, define muy bien, sí, el 1 a 0. Aquí también después corregí cosas viendo el partido. Aquí, por ejemplo, corregí el posicionamiento de la línea defensiva y la retrocedí un poquito. ¿Por qué? Porque este pase de espacio para Mbappé terminó siendo el 1 a 1 parcial y fue también algo que vi en otro partido donde Haaland, por ejemplo, en el City, le gana la espalda de la defensa con un pase largo que es la forma que tiene el rival de poder romper también una línea defensiva poblada. Y después, bueno, ahí corrigiendo eso, el equipo empezó a surgir esto, ¿no? Fíjense cómo hay cuatro hombres acá juntos para asociarse en corto y encuentran en largo a alguno de los tres de arriba. El que ganó la espalda de la defensa fue Enzo Fernández, que no es el más rápido, pero que tampoco es lento. Y Enzo se metió en el área y definió. Muy bien contra el palo, por eso le dejé también el rival de media punta para darle esas libertades a él de que haga goles como este. Ya sobre el final del partido hay una segunda idea táctica que se la dejé guardada ahí a Patrick, que es la cauta con la mentalidad de a la contra. Entonces, esto salió de contragolpes ya con el partido 2 a 1 y sobre el final, ahí está el contraataque contra Divick, el pase al medio, Orozco, el dominio y la definición contra el palo para poner el 3 a 1 final frente a un Paris Saint-Germain que, como pueden ver en las estadísticas, llegó mucho menos a Puerta que el Liverpool. De hecho, el Liverpool había pateado casi 17 veces por ahí y el París solo pateó 5, teniendo parte a un Kylian Mbappé en su prime, con 19 y 18 en velocidad de aceleración, con un control de 20, un espelote de Mbappé, que prácticamente hoy salvo el gol a la espalda de la defensa, no tuvo espacio porque el equipo presionó muy bien, le quitó el balón a toda la línea defensiva, no lo dejó mover y realmente sacaron un partidazo frente al PSG. De Teo Hernández, de Vitinha, de Kimpembe, de Hakimi, de Musiala, jugadores como Musiala, por ejemplo, que también tienen un perfil desorbitante, no se vieron en la cancha contra el equipo que hoy perfectamente es el líder casi de la fase de grupo de Champions League, perdió el liderato porque perdió con nosotros. Entonces, yo creo que había un muy buen equipo para explotar, muy buen equipo para explotar. Lo que había que cambiar, los pequeños retoques, fueron aumentar el ritmo, encarar a la defensa. Este apartado lo dejé igual, pero perfectamente se le puede agregar a la contra en algunos momentos del partido. De hecho, aquí está. Yo armé el offense y el cauta. Este es para atacar y este es para contragolpear, que lo que le agrega justamente es a la contra. Y la mentalidad cauta. Y de este lado, bajé un poquito la línea defensiva para que no nos ganen tanto esos valores a espaldas. Quité evitar pases en corto al portero para que la presión sea coherente y hasta acá. Porque como para evitar pases en corto al portero necesitaría quizás dos delanteros, pienso yo. Pero con esto, este esquema de árbol, lo mejor es no ir hasta acá. Que la presión llegue hasta esta zona. Y después, el presionar fuera para evitar los espacios internos. Y porque si me tiran centros, los cuales voy a tratar de evitar. Si me tiran centros, tengo tres centrales. Percival, que es un monstruo que mide 1,86m. Y es muy bueno. Fue juego a él. Tengo a Solomón, que tampoco es la gran cosa, pero mide 1,86m. Y es un buen central en cobertura. Y después también tengo por este lado a Delgötning, este por acá. Que también mide 1,88m. Y es fuerte. Y tiene un buen alcance a él. Entonces, si me tiran centros, yo sé que por arriba estos tres van a responder. Y de última, Kepchel es un arquerazo. Entonces, creo que desde ese punto de vista, esta alineación para este equipo tiene mucha lógica. Con este jugador que caiga para acá. Con este que se abra hacia este lado y mantenga siempre una línea de tres. Con este jugador que mete pases como lo metió para Puglia. Con este jugador que va por banda, que es muy bueno. Y es muy rápido. Con este jugador que entra obviamente por el centro. Y tiene a este para asociarse arriba, que es excelente. Y con Estancio, que a su vez al mismo tiempo, también le agrega un poquito más de gente por adentro. Bien podría ser un extremo, lo que pasa es que no tiene características de extremo. Porque conduce el balón hacia el centro y es uno de los mejores del plantel. Entonces, no tenía mucha lógica poner a Estancio como un futbolista que hiciera a veces de extremo. De hecho, su mejor rol es el de extremo inverso. Bien puede ser acá un jugador como Kondryuk. Se le puede agregar un Kondryuk como un extremo en apoyo. Que también podría darle al equipo mayor llegada por las bandas. Si te gustó este video y me dejaste un like, estoy re agradecido. Déjame en comentarios. ¿Tenés alguna partida para enchular? Dejala por ahí también. Me comentaste, te paso mi correo. Y conversamos. Te agradezco mucho por haber visto este video. Los quiero un montón de todos los que están ahí del otro lado. Nos vemos en el próximo video de Pandas FM. Chau, chau. Chau.